Chechén y Chacá, dos príncipes guerreros, leyenda maya. Una de las cosas fascinantes de la península de Yucatán son sus leyendas de miles de años. Se cuenta, donde está el árbol Chechén, siempre va a estar a su lado el árbol Chacá. Ellos son Kinnich y Tzik, dos príncipes guerreros más grandes de todos los tiempos. Hermanos de fuerza y habilidad enormes, pero de naturaleza por completo distintas. El menor Kinnich era gentil y bondadoso, amado por todos, mientras que Tzik, el mayor, era iracundo. Sacando fuerzas del odio y rabia guardados en su corazón, trágicamente ambos se enamoraron de la misma hermosa Niktejá. Y a pesar de sus súplicas, declararon un duelo a muerte para ganarse su mano. La tierra se quebraba y los cielos se escondieron durante su batalla, la más larga y terrible que el mundo hubiera visto jamás. Hasta que ambos hermanos murieron en brazos uno del otro. En el mismo mundo de los espíritus, suplicaron el perdón de los dioses y una oportunidad para regresar al mundo de los vivos y ver a su amada Niktejá una vez más. Y así fue como Tzik renació como el árbol Chechem que secreta un veneno negro en sus ramas y quema todo lo que se le acerque. Kinnich renació como el Chacá cuyo néctar alivia el veneno del Chechem. Resguardan solemnemente a Niktejá, quien falleció de tristeza, pero fue regresada a la vida como una hermosa flor blanca. Shoupi Gracias. Gracias.